Escapar de la vida real parece una constante de nuestro tiempo. Vivir otras vidas es un objetivo aspiracional que nos obsesiona. Pienso que desde los años 50 del pasado siglo, cuando la televisión irrumpió en nuestras vidas y nos mostró otras realidades diferentes a la nuestra, nació en nosotros un deseo de expandir nuestra realidad. La televisión nos mostró que había otros mundos paralelos al nuestro. Si vivíamos en una gran ciudad, los otros mundos eran parecidos, aunque siempre sublimados, con una carga extra de glamour, de diversión, de estatus, de sexo y de libertad que nunca antes habíamos experimentado. Y si vivíamos en un pequeño pueblo, alejado de los centros urbanos, sin más conexión con el resto del planeta que la que nos proporcionaba el aparato de televisión, entonces se nos abría en él una ventana a un mundo mágico donde todos disfrutaban de un sinfín de cosas que a nosotros nos estaban veladas.